Si ella se fue, ¿por qué llorar? Esa mujer no merece ni una lágrima Piensa muy bien que otro amor Llenará el vacío que ha dejado Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Con sabor Esa mujer ingrata No merece ni una lágrima Ay, no merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Se fue con otro y me abandonó mamá No merece ni una lágrima Esa mujer del montón No merece ni una lágrima Que no merece, no merece que la lloren No merece ni una lágrima Por sus malas, malas pechorías No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Mujer como tú la consigues cualquiera Parada en una esquina esperando que estén Mala, perversa, mujer sin sentimientos Mujer como tú la consigues cualquiera Parada en una esquina esperando que estén Un día voy a buscarte Y con unos pesos voy a comprarte Mujer como tú la consigues cualquiera Parada en una esquina esperando que estén Que mujeres como tú se consiguen por un montón mamá Mujer como tú la consigues cualquiera Parada en una esquina esperando que estén Mujer como tú se consiguen por doquier Mujer como tú la consigues cualquiera Parada en una esquina esperando que estén Amigo no la llores a esa mala mujer Mujer como tú la consigues cualquiera No merece ni una la huir Oye chico mira yo te digo que no merece que la llores Por eso traba Mujer como tú la consigues cualquiera